Buenas noches Hola, hola, buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches, bienvenidos a la sesión 16 y última sesión de su diplomado de marketing digital Felicidades porque llegaron hasta aquí ya vieron, verdad, que empiezan muchos pero no son todos los que terminan Buenas noches a todos Bienvenidos, ahí van entrando ya la mayoría ya vamos a comenzar Hoy vamos a comenzar con una encuesta ¿Qué es la encuesta? En lo que se terminan de conectar todos para que podamos comenzar voy a tomar asistencia porque a las 9 y 5 minutos tenemos que estar haciendo nuestra encuesta y de ahí pues nos vamos a quedar trabajando el último contenido y nos toca ver lanzamiento de campaña y proceso de conversión es un contenido corto porque hemos venido hablando desde la sesión 13 del INBO del INBO este, vimos el INBO marketing vimos las campañas INBO vimos estructuras de una campaña publicitaria en Facebook vimos también identificar el objetivo de la campaña entonces todos estos van relacionados y vamos a cerrar con el tema de lanzamiento de campaña y el proceso de conversión también ¿verdad? para que veamos cuánto vale la pena estar haciendo este tipo de campañas Samuel Alferes ¿Qué se me había hecho? ¡Qué bárbaro! No lo vi el jueves por aquí Más le vale que esté aquí ya presente por la patria Bien, vamos a comenzar en honor a la puntualidad y al tiempo voy a pasar asistencia vamos a hacer un feedback también de lo que vimos el día jueves y miércoles ya pasó le voy a ir diciendo sus nombres por favor me dicen presente cuando lo escuchen Adriana Marcela Enrique Morales Presente Ana Concepción Ramírez Hernández Presente Andrea Lourdes Alvarado Peña Andrea Lourdes Alvarado Peña Astrid Yanira Morales de Enríquez Presente Priseida Abigail Pérez Márquez Presente Carlos Ernesto Ramírez Landa Verde Carlos Ernesto Ramírez Landa Verde Dinora Abigail Arana de Enríquez Presente Eden Nilsson Gamaliel Beltrán Alvarado Presente Emily Vanessa Escobar Nolasco Presente Ever Antonio Iraeta Cubías Presente Fernando Astul Portillo Cruz Presente Fernando José Calderón Valencia Presente Gabriel Armelinda Vázquez Amaya Gabriel Armelinda Vázquez Amaya Presente Jaime Antonio Elías Monterrosa Presente Jaime Ernesto Pineda Sánchez Presente Presente Gerson Enrique Mejía Martínez Presente Presente Jonadavo Dulio González Rivera Presente José Eduardo Cibrián José Eduardo Cibrián Julissa Marcela Cañas de Pineda Presente Mayra Lisset Mayra Lisset Someta Ramírez Mayra Lisset Someta Ramírez Miguel Alexander Escobar Marroquín Presente Morena Guadalupe Rivera Romero Romero Presente Nancy Carolina García Paredes Nancy Carolina García Paredes Natalinelli García Valladares Presente Buenos noches Rosa Araceli Raimundo Hernández Presente Samuel Amadeo Alferes Díaz Presente Stacy Estefany Castaneda Rivas Presente Wilmer Francisco Monge Najarro Wilmer Francisco Monge Najarro Vuelvo a repetir los que no estaban Andrea Lourdes Alvarado Peña Carlos Ernesto Ramírez Tanda Verde José Eduardo Cibrián Presente Mayra Lisset Someta Ramírez Mayra Lisset Someta Ramírez Nancy Carolina García Paredes Wilmer Francisco Monge Najarro Wilmer Francisco Monge Najarro Cinco personas faltan Bien Bueno Vamos a comenzar por honor al tiempo Vamos a hacer una encuesta ya La teníamos que haber empezado hace tres minutos Vamos a comenzarla en este momento Yo les voy a compartir un enlace Y les voy a pedir de favor Que tengamos cuidado a la hora de llenar las partes del curso Yo les voy a compartir aquí en el chat de Zoom Las partes del curso que les va a pedir la encuesta Para que ustedes las llenen Y esas no me las vayan a dejar en blanco Y las demás pues ustedes ahí las van a ir viendo Lo que ustedes deseen llenar Según ahí como se sientan Con el tema de la satisfacción Al cliente Ahorita les comparto Permítanme un segundo El enlace El nombre completo según el DUI Por favor Como se lo solicita acá Ahorita pueden ingresar ya al enlace Aquí está Miren Ahí se los estoy copiando Por favor Todos ingresando A ese enlace Y les voy a compartir Los datos del curso Nombre del curso Código de grupo Así como está aquí Así lo tienen que poner Número de ítem del contrato Número de ítem del contrato Fecha de inicio Y fecha de finalización Si tienen dudas Por favor Pregunten No vayan a dejar de No vayan a poner cualquier cosa Y al final Les va a aparecer Pongamos atención Un mensaje Que dice Gracias La respuesta ha sido enviada A ese mensaje Me le toman Una captura de pantalla Y la mandan Al grupo de Whatsapp Y Cuando la manden Ponen su nombre completo Así como cuando mandamos Una imagen Y escribimos algo Pues así Mandan la captura Y su nombre completo En la captura Para que sepamos De quién es ¿Verdad? Porque acuérdense Que no están todos los números Grabados en el grupo ¿Verdad? Ahí está El curso se llama Marketing Digital El código de grupo Es este que ustedes ven Ahí en mayúscula HTC-REGA-002 Número de contrato 28659 Número de ítem Del contrato 22 La fecha de inicio 2 de febrero Del 2022 Y la fecha de finalización 28 de febrero Del 2022 Si tienen preguntas Háganla No vayan a poner Cualquier cosa O a dejarlo en blanco Es importante Para los que abren La encuesta De WhatsApp La compañera Karen Flor Perdón Flor Sánchez De Inglés Corporativo También les ha copiado Los datos En el grupo De WhatsApp Para los que abren De ahí Su encuesta ¿Cuál es el código De grupo? Dijo El código De grupo Es H En mayúscula HTC HTC Tec de tecnológico HTC Guión REGA Guión 002 REGA HT De tomate S Guión REGA R-E-G-A Guión 002 Nombre del curso Marketing Digital Cuando la vayan Terminando Recuerden Deben de mandar La captura De pantalla Del mensaje Donde les está dando Las gracias Por enviar La respuesta Al grupo Al grupo Que han hecho Acá En la empresa En mayúsculas Dice Nombre del curso O no importa No hay mayúsculas Así como está ahí En la pantalla Ya lo mandó Gabriela Hermelinda Vázquez Ya la llenó Sí Así como está Todo en pantalla No me vayan A cambiar nada En mayúsculas El código ¿Qué es lo que No hay Licenciada ¿Cuál es el número De contrato? 28 28 6 5 9 Ever Antonio Ya mandó Su respuesta También 28 6 5 9 Ahí les puse Yo todos los datos En el chat Número Número de ítem 22 El link De la encuesta Está arriba Andrea Ya se lo paso Se acaba De conectar Usted Aquí se lo estoy Copiando De nuevo Mire Ahí está Ok Ahí está Recuerden Que también Flor Nos apoyó Copiando Todos los datos Del curso En el WhatsApp Igual aquí Se los vuelvo A copiar Para los que van Entrando Recuerden Que al final Les va a salir Una Un mensaje Donde les dan Las gracias Por haber llenado La respuesta Por haber enviado La respuesta Ese mensaje Le toman Captura de pantalla Y la mandan Al WhatsApp Andrea Lo mandan Al WhatsApp Con su nombre Completo Esa captura Tenemos clase Así que No se vayan A entretener Mucho ahí Aquí estamos Dinora Ya la mandó Los que ya Ingresaron Su captura De pantalla En el grupo De WhatsApp Son Gabriela Ever Antonio Dinora Abigail Edenilson Gamaliel Esta última Que dice 3993 La finalización La finalización Del número Celular Que termina En 3993 Envió su captura Sin nombre Vuelvan a mandar Con nombre Emily Emily Vanessa Escobar Ahí está Fernando Astul Portillo También Por favor Las capturas Van con el Nombre De ustedes Y no solo Nos aparece El nombre El número De teléfono Ahí Ernesto Pineda Sánchez Ahorita Veo Quien Es Fernando José Calderón Valencia Ahí está Ya También ¿Qué ? ¿Qué ? ¿Qué ? Bien Ya Ya Terminaron Levante la mano Quien todavía No ha terminado Sí Jaime Antonio Le tiene que tomar Una captura Al mensaje Donde le hice Gracias Por la respuesta Ha sido enviada Algo así Dice el mensaje A ese Gracias Le toma Así como Los compañeros Lo están Mandando En el Whatsapp Le toma La captura Pone su Nombre Y le envía ¿Quién falta? Levánteme la mano Porfa Para que Podamos Entregar Yulisa Marcela Cañas Briseida Les hace Le hace falta Mucho Gracias Ya casi Mande Ya casi Le envío Vaya Yulisa ¿Cómo va? Ana Concepción ¿Qué le falta? Yo puedo enviarla Solo enviarla Solo enviarla Vaya Dele pues Y recuerden Que tienen que tomar La captura Y enviarla Al Whatsapp ¿Qué le falta? Gracias. Me avisan, por favor, para que podamos empezar. Yulisa, ¿cómo va? Ana Concepción, Briseida. Ya le envié. Ya, vaya. Ana Concepción. Briseida. Rosa Araceli, que había puesto que le faltaba también. ¿Cómo vamos? Ok, gracias, Rosa Araceli. Ana Concepción, Briseida, comenzamos ya la clase. ¿Cómo vamos? Sí, solo lo estoy enviando. Ya la envié. Lik, buenas noches. ¿Ya pasó la lista? Sí, ya, Nancy. Ahorita la pongo. Ok, muchas gracias. ¿Ya hizo la encuesta, Nancy? Sí, ya la envié. Ya la envié también. Bye. Lik, una consulta. Ajá. Me acaba de caer un correo, el cual es respecto a lo mismo de la encuesta, pero en este caso, como ya le llenamos de esta manera, no hay problema, ¿verdad? No, no hay problema. Va, perfecto. A ver, Wilber no ha entrado todavía. Ya, Ana, 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 Ana Concepción. Briseida Abigail, confirmen, porfa. Ya la envié. Ok, gracias. Ana Concepción. Ya lo envié. Vamos, Pachita. Ya está. Hola, José Eduardo. Bien. Comenzamos entonces. Entonces, rápidamente, antes de comenzar, quizás vamos a hacer un recordatorio, un feedback de lo que vimos el día miércoles y el día jueves. Voy a comenzar con la estructura de una campaña publicitaria en Facebook. A ver, ¿qué recordamos de ese contenido? Vamos a ver. Una campaña publicitaria en Facebook. ¿Qué hablamos de esto? Nada más tenemos ocho minutos para una realimentación. A ver, ¿qué dijimos que era la estructura de una campaña publicitaria en Facebook? No les creo, si ya estamos por cerrar este diplomado, no les puedo creer que no sepan. A ver. Ajá. Vamos a ver, por ahí hay Astrid Yanira, nos va a ayudar. ¿Qué? Astrid Yanira, tiene la palabra. Yo tengo aquí que habíamos dicho de que para hacer la campaña en Facebook necesitamos definir los objetivos. Ajá. Definir el público al cual se lo voy a dirigir. Determinar el presupuesto. Correcto. Y escoger el periodo de publicación, ¿verdad? Si va a ser por una semana, por un mes, 15 días. Y, este, elegir dónde va a mostrar, vamos a mostrar el anuncio. Si, como noticias o como, como noticias. Ahí le salen a uno unas noticias. Vea, o como lo otro no, o como pruebas. Ajá, ajá, correcto. ¿Quién más? ¿Qué decíamos que era el Facebook Ads? A ver si se acuerdan. Facebook Ads. ¿Qué decíamos que era? A ver, vamos a ver quién complementa un poquito de todo lo que ha dicho Astrid. Astrid ha dicho cosas muy acertadas. Veamos el Facebook Ads. Vamos a ver. Vamos a ver, Jaime Antonio, denos su aporte. Ok, yo creo que me acuerdo más o menos con un conjunto de anuncios con un mismo objetivo. Conjunto de anuncios con un mismo objetivo, dice Jaime Antonio. Jaime Ernesto, vamos a ver. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos fuerte y claro. Ok, el Facebook Ads son los anuncios pagados en Facebook, donde se ocupan para atraer el público meta. Tiene que ir enfocado con un encabezado que llame la atención de nuestro mercado objetivo. Ahorita lo que todo el mundo está leyendo en redes sociales es lo que está pasando en Ucrania con Rusia y están poniendo mucho, de hecho aquí hasta eslogan, si se han percatado, están poniendo eslogan de contenidos de guerra para captar la atención del lector. Más que todo en el periódico El Economista. Para que a la gente le llame la atención entrar, ¿verdad? Más que un tema bien delicado, ¿verdad? Que hay gente que de repente dice, no, ya no quiero leer nada de eso, ya no quiero ver malas noticias, ya no quiero saber nada de eso. Entonces se vuelve un poco más duro la publicidad y la campaña porque la gente ya no quiere saber nada de lo que está pasando ahí, pues porque es bien feo, es triste, da impotencia y uno no hay que hacer, pues como aporta, ¿verdad? Como ayudamos y el detalle, perdón y que le interrumpa, y el detalle es, el detalle es que a veces nos ponemos a leer contenido de procedencia un poco dudosa. A veces hacemos más caso a un video de TikTok. A los normalistas. Correcto, le podemos hacer más caso a un video de TikTok, de un influencer, a una base más concreta como el Vubestai, el CNN, algo así. Entonces también tenemos que ver la fuente de la información. No vayamos a caer lo que pasó en pandemia, que todo el mundo era epidemiológico. Ah, cabal, y fíjese de que, y eso es bien importante porque esta gente que no tiene fuentes fidedignas, como dicen, son los que son más creativos con el asunto. Son los que ponen un título más llamativo y justo logran que la gente entre. Entonces cuando uno ya entra y se da cuenta que no, ya leyó la mitad de lo que pusieron, ¿verdad? Entonces por eso es que cuando ya la fuente sí es, digamos, seria, ya no queremos leer. Entonces le convierte el trabajo más complicado a este tipo de periódicos serios porque tienen que poner algo que realmente llame a la acción, ¿verdad? Pero así funciona, pues así funciona también cuando estamos hablando de temas publicitarios. Cuando estamos hablando de la venta de un producto o lo que queremos, este, de repente promocionar en una campaña, lo mismo es, si usted nos pone algo llamativo o lo que es peor, ponemos algo que sí llama a entrar y cuando entramos, nada, nada de contenido. Entonces hay que tener un gran cuidado. Gracias, Jaime. A ver, hablábamos de algunas ventajas también, ¿verdad? De algunas ventajas de hacer publicidad en estas plataformas. La segmentación, decíamos que nos permitía segmentar detalladamente el público al que queríamos llegar. Hablábamos de la parte económica también, ¿verdad? Y hablábamos de los temas de las métricas, que era importante medir. Hablábamos de la viralización también, que estas campañas hacen o hechas, digamos, en el Facebook, permite que nuestros anuncios sean, digamos, como mostrados a los amigos de nuestros fans, de los fans de nuestras páginas, perdón. Y que esto facilitaba, decíamos en ese día, la aceptación del anuncio, porque los usuarios pueden visualizar quiénes son sus amigos que nos siguen y que esto equivalía a una buena recomendación. Y también hablábamos, por ejemplo, de la estructura que mencionó ahí, por ahí, Antonio, cuando dijo que era una campaña que tenía un conjunto de anuncios y que estos conjuntos de anuncios tienen otros anuncios. Y, por supuesto, esto también se puede estructurar en seis pasos, ¿verdad? Una campaña de Facebook estructurada en seis pasos, definía objetivos, que por ahí lo dijo Astrid, define al público, determina el presupuesto, escoge el periodo de publicación, elige dónde se va a mostrar el anuncio. Y por ahí lo mencionó Astrid en su aporte, ¿verdad? ¿Cuántos anuncios dijimos que debe de tener una campaña? A ver, Jaime Ernesto. Una pregunta, Lick. En su experiencia como mercadóloga, el Facebook app sirve y funciona para, como para incrementar más rápido la visibilidad de mi marca o del producto, ¿verdad? ¿Qué recomienda usted, el Facebook app o el Input Marketing? Porque ambos siento que van bien amarrados. Es que lo que pasa es que va a depender también de lo que usted, los objetivos que usted quiera alcanzar. Porque yo siento, ¿verdad? Que los dos van de la mano, definitivamente cuando vimos el tema del Input Marketing, busca, digamos, como esa parte de afuera hacia adentro que nosotros necesitamos. Entonces, ay, no sé, no sé, porque yo siento que los dos, los dos, Jaime Ernesto, tienen, no puede ir uno sin el otro. De hecho, hoy que vamos a ver el tema del lanzamiento de campaña, es meramente como el lanzamiento, pero a dónde vamos a hacer ese lanzamiento también tiene que ver mucho con el canal de comunicación que usted quiera utilizar. Y el Input Marketing tiene como sus fortalezas y el Facebook app también que pueden ir como unas enlazadas con otras. Pero si es una quebradera, perdón, si es una quebradera de cabeza, entonces estará amarrada a las dos. Sí. Porque, bueno, hace poco nos estuvimos quebrando la cabeza con Adriana, creando el correo de Linux para ella. Y la verdad que hay mucha información y, o sea, es bien difícil, porque por lo menos en el caso del producto que ya estamos viendo por correo electrónico, o sea, uno hasta puede crear, puede encontrar hasta casi que una tesis de ese producto. Entonces, ¿qué tanta información le puedo poner yo al cliente para poder llamar la atención y que me dé una cita para venta? O sea, es que está bien complicado. Sí, es que no, mire, por eso le decía, los objetivos son la base fundamental para entender qué campaña voy a usar y qué estrategia voy a utilizar. El tema aquí es que si el producto o el servicio que yo vendo de verdad tiene mucha información, la que yo quiero transmitirle al cliente, entonces es mejor separar, ahí sí quizás es mejor separar el inbox marketing o de Facebook Ads, o sea, porque también hay que entender que son dos cosas distintas, ¿verdad? Entonces, si yo creo que mi producto tiene mucha información, obviamente no es conveniente usar Facebook Ads porque no vamos a saturar esa red o esa campaña que vamos a hacer por medio de Facebook Ads con tanta información. O sea, acuérdese que también vimos el email marketing, ¿ya? Si yo quiero transmitir todo ese contenido a un cliente, tengo que hacerlo por otro medio. Por ejemplo, hablábamos de que el inbox marketing era una metodología que se basa en atraer a clientes, ¿ya? Para que nosotros podamos decirle o hacerle como saber qué es lo que ofrece mi marca, ¿ya? Y le voy a dar contenido de valor, entonces sí puede ser una estrategia muy eficaz para potenciar el resultado, pero solo si la aplicamos como en orden, ¿verdad? Y estratégicamente hablando, por eso es que fue que vimos, ¿se acuerda que vimos cómo lanzar una campaña de inbox marketing paso a paso? ¿Se recuerda? Y ahí especificaba, ¿verdad? Si ya teníamos identificada nuestra audiencia, hablaba de fijar objetivos claros y medibles, ¿verdad? Y que teníamos que crear una oferta, pero que llamara a la acción. Acuérdese que saturar a veces de tanta información, y lo que estamos hablando de lo que usted acaba de decir, de las campañas estas que se ponen a escribir por escribir, y cuando usted se mete, ni siquiera es verídica la información. Entonces, imagínese usted pone un contenido llamativo, y cuando entra, ve aquella gran cosa de lectura que uno no quiere ni leerla. No, yo le digo, o sea, cada quien tiene sus objetivos, pero cada herramienta puede funcionar de una forma u otra, pero siento que a veces no se puede unir, a veces. Y hay otras ocasiones en que sí, pero siempre va a depender, Jaime, de los objetivos que su campaña persiga. Siempre. Pero si me está diciendo usted que lo de Adriana, es lo que nos estaba contando la vez pasada. Sí, eso es. Es que ahí hay otro tema que yo ahí recomendaría el email marketing, porque ahí es mucha información específica, y además tienen como su segmento ya bien definido. ¿Y para qué vamos a ponernos a hacerlo en Facebook si ahí no va a estar su segmento? Ellos ya tienen su base. ¿José Eduardo? Sí, mire, yo le quería comentar que yo he tenido buenos resultados con Facebook Ads, ¿verdad? Este, pero lo que sí he notado es que yo creería que va a depender del tipo de negocio y del tipo de producto que uno esté, qué sé yo. Correcto. Es que tiene mucho que ver en eso. Por eso le digo, yo no creo que lo que Adriana vende se pueda hacer por ahí, porque es que lo que pasa es que ya tienen el segmento bien identificado. El área geográfica, donde yo quería que mi producto se vendiera, pues, se vendiera. Obviamente, aunado a eso, unas buenas imágenes que atrayeran al cliente, ¿verdad? Y le soy sincero, ¿se escucha bien ahorita? ¿Hola? Sí, se le escucha, se le escucha. Ah, ok, perdón. Bueno, entonces, por decirle algo, yo gastaba un dólar diario y yo a las dos de la tarde, yo ya había vendido todo y para mí esa configuración que yo había establecido, la verdad que me dio bastante éxito en el negocio. Sin embargo, hoy que estoy en el área de... He tenido que toparme con que la configuración que yo había hecho de hacerlo geográficamente no funciona, no me funciona como me funcionaba en el área de los alimentos, ¿verdad? Quizás por la demanda, qué sé yo, por el tipo de personas. Entonces, ahorita estoy tratando de investigar algunas estrategias para llegar a las personas indicadas de acorde a mi rubro, ¿verdad? Pero entonces, por eso digo yo, que va a depender del tipo de producto que no quiera promocionar. En mi caso personal, a mí Facebook sí me ha ayudado mucho y ha sido, la verdad, que bien efectivo. No se le escucha. Ahí está el ejemplo que está poniendo José Eduardo. Depende mucho de lo que vendamos y de nuestro segmento. Ya se fijó él que en una parte, el tema de la segmentación geográfica, con uno no le funcionó y con otro sí, porque depende de lo que se vende también, ¿verdad? Entonces, siempre si no tenemos bien claro esa parte de la segmentación, podemos ver que en unas cosas no nos va a funcionar y en otras sí. Entonces, yo siento que es bien importante que definamos. O sea, el mercado ya lo tiene segmentado la empresa de Adrián. Y si ya lo tiene segmentado y tiene los contactos que son, ¿para qué se va a desgastar haciendo un Facebook Ads cuando usted puede hacerlo todo por mail marketing? Entonces, yo creo que ahí es donde hay que ver. El tema aquí es el contenido que se va a poner en este mail marketing para que la gente lo abra y que cuando lo abra, de plano lo quiera leer. Pero yo creo que si el segmento está tan, tan definido, deberían de leerlo. Es diferente que me lo mande a mí, que no sé nada de eso, ¿verdad? Y que no compro eso. Obviamente yo voy a decir, ay, no, ¿qué es esto? Pero la gente que realmente sabe del producto, del servicio, que lo consume y que además va a ver que hay beneficios adicionales que en otro lado no les dan, por supuesto que va a leer el contenido. ¿Yo nadaba y con él le cierro para que entremos a contenido nuevo? Sí, opinar un poquito con respecto a lo que se está tratando, ¿verdad? Con respecto al contenido específicamente, a veces nos cuesta o nos da pereza leer. En este caso se podría utilizar videos, hacerlos un poquito interactivos, cortos, que vayan al punto y eso da más curiosidad al cliente para verlo y con 30 segundos que ellos vean, ya se interesan en el producto, no necesitan ver mucho. Cabal, un video como tipo tutorial, ¿verdad? Para que lo vean así como bien entretenido, ¿verdad? Gracias, Jonathan. Bien, hoy vamos a ver el tema número 16. Esta es nuestra última sesión. Bueno, vamos a cerrar este diplomado hablando un poco de los lanzamientos de campaña y sus procesos de conversión. En esta parte vamos a entonces entender, hemos venido hablando de las campañas, hemos hablado de las campañas INBO, hemos hablado de la estructura de las campañas publicitarias en Facebook, hemos hablado de la importancia de identificar los objetivos de la campaña. Hoy vamos a ver entonces el lanzamiento. Cuando hablamos de un lanzamiento, normalmente es algo nuevo, o sea, es un lanzamiento de campaña. Entonces, para eso tenemos que conceptualizar esta parte y entender que este tipo de campaña se utiliza cuando se busca dar a conocer un producto recién introducido al mercado, debido a que se trata de algo nuevo. Entonces, es necesario que en esta campaña se capte la atención del público, pero también que se le informe sobre sus beneficios y sus características. Entonces, ¿cómo se hace el lanzamiento de una campaña publicitaria? Miren, cuando hablamos de campañas de marketing, seguramente lo primero que se les viene a la mente a ustedes es que hay que hacer un anuncio. O a la mayoría de gente, lo primero que se nos viene a la mente es hacer una campaña de marketing, seguramente es hacer un anuncio y poner este anuncio por aquí y poner esta otra publicación en redes sociales por allá y lanzar alguna que otra landing page por acá. Y entonces, y nos ponemos a pensar eso, pero no es así. Lamentablemente ya este proceder cada vez funciona menos. Entonces, por eso es que es bien importante saber cómo crear una campaña de marketing exitosa para nuestro negocio y para eso tenemos que hacerlo en estos cinco sencillos pasos que ustedes ven en pantalla. Establecer los objetivos de la campaña, decidir el presupuesto que vamos a dedicar a la campaña, elegir el medio para lanzar esta campaña, planificar las acciones a realizar y hacerlas y medir los resultados, mejorar y volver a empezar de ser necesario. Entonces, cuando hablamos de establecer los objetivos de nuestra campaña antes de empezar a gastar dinero en publicidad o tiempo y esfuerzo en acciones sin sentido, hay que pensar cuál es el objetivo que queremos conseguir con esta campaña de marketing. Si no sabemos, ya, si no sabemos qué es lo que queremos conseguir con nuestra campaña, difícilmente vamos a saber valorar si este ha sido un éxito o un fracaso. La clave aquí es que los objetivos que se definan, además de ser realistas en situaciones actuales, que se puedan medir. Por ejemplo, decir que quiero más visitas nos sirve. Estudiar cuántas visitas tenemos en un periodo correcto, en un periodo concreto de tiempo y estimar el porcentaje de crecimiento que quiero conseguir en el periodo siguiente. Ahí sí estamos definiendo bien un objetivo. De esta forma pasa el tiempo y vamos a poder evaluar claramente si nuestra campaña de marketing ha dado o no sus frutos, si ha dado o no resultados, si ha crecido o no ha crecido. ¿Ya? Y ahí es donde nos damos cuenta, ¿verdad? De la realidad, cuando ya, como lo hacemos con números, ya vemos si es cierto o no es cierto que creció y si lo logramos. Entonces, definir los objetivos de una campaña de marketing de forma realista no es fácil, porque no es fácil, pero puede, puede, de repente puede parecer que sí lo es, pero no lo es. Pero hay que tener consistencia, en que tampoco vamos a, como no sé si lo voy a cumplir, solo le voy a poner un 10%, no, tampoco se trata de eso. Si queremos crecimiento, hay que hacerlo de una manera objetiva, pero realista al mismo tiempo, pero no acomodarnos tampoco, ¿verdad? Decidir el presupuesto que vamos a dedicar a nuestra campaña, la cantidad del dinero que podemos gastar. ¿Ya? Esta afecta directamente al tipo de acciones que vamos a poder realizar en nuestra campaña. No es lo mismo tener un montón de miles y miles de dólares para gastar en anuncios de televisión que disponer de cifras, digamos, un poquito más modestas, más moderadas, que solo nos van a permitir poner un anuncio en la página web, ¿verdad? Esto no quiere decir que las campañas de marketing de bajo costo no puedan tener el mismo resultado que las que botan y queman el montón de dinero, ¿verdad? Pero está claro que con todo y todo el dinero siempre ayuda, ¿verdad? Entonces, siempre hay que pensar primero si esta es la mejor o es la más efectiva o si es la más conveniente manera de llegar a mis clientes. De esta forma es posible que nos ahorremos dinero en lanzar acciones que de poco nos van a servir en nuestra campaña de marketing. Hay que recordar que no necesariamente tenemos que gastar mucho, pero seguramente sí tendremos que gastar algo para poder ver resultados. Elegir el medio para lanzar nuestra campaña. Ahora que conocemos bien ya nuestros objetivos y el presupuesto que tenemos para conseguir cumplir nuestra campaña de marketing, ¿qué medio voy a utilizar? Es la pregunta. Correo electrónico, redes sociales, llamadas telefónicas, anuncios de televisión, ¿qué medio voy a utilizar? Hay que tener en cuenta algunos canales de comunicación van a ser un poco más adecuados para nuestro mercado objetivo que otros. Por ejemplo, de repente poner anuncios de radio puede ser una completa pérdida de dinero en nuestro mercado objetivo o porque de repente no escuchan radio regularmente. Fíjense que en la tarde, yo les decía a mis estudiantes de la tarde, ahí doy clases de un curso que se llama gestión de marketing estratégico y ahora nos tocaba ver el tema de la segmentación de mercado. Pero siempre el enfoque es con las estrategias de marketing. Y fíjense que estábamos hablando justamente del tema de cómo podíamos segmentar, cómo se hacían los segmentos pequeñitos de cierto mercado meta o de cierto público objetivo. Y entonces pusimos de ejemplo la radio. Así como aquí, vea, que yo le puedo decir a ustedes, vaya, miren, hay que anunciar estos cursos de marketing digital en la radio. ¿Ustedes creen que me funcionaría? No funcionaría. O sea, radio no deja de ser marketing tradicional. Me va a salir costoso y no voy a encontrar al público que quiero porque la gente que yo quiero que estudie marketing digital no pasa oyendo radio. Al rato es Spotify, si acaso. O YouTube, ¿verdad? Pero difícilmente voy a encontrar como a mi público. No digo que no me pueda salir uno por ahí. Tal vez me salga algún cliente que de repente me oyó en la cóster, ¿verdad? Pero no es mi público objetivo, no lo voy a conseguir publicitando los cursos virtuales y digitales en una radio, en una televisión. Y justamente yo lo comprobé hoy con mi público que estaba en la tarde. Eran 20 estudiantes. Y entonces estábamos hablando del tema de la segmentación y que cómo podríamos vender la industria de la música, ¿verdad? Que sí, cómo lo promocionaríamos y que no sé qué. Y empezamos a hablar. Y entonces vengo yo y solo por saber les pregunté que cuántos de los que estaban en la clase escuchaban la radio. Dos me levantaron la mano. De 20. Dos me levantaron la mano. O sea, yo no lo podía creer. Yo decía, no es posible. No escuchaba la radio. Y lo que me sorprendió más fue que me salió una que decía que ella nunca había oído la radio en su vida. Nunca. Y tiene 28 años. O sea, que jovencita no es. Tampoco está tan grande, pues. Pero que no haya escuchado nunca la radio en su vida, me morí. De ahí, de otra que dijo que no oía música. Ella no oía música. Y al final, bueno, dos personas lo oían y los demás nada. Que cuando querían oír música o oían en YouTube o oían en Spotify o andaban en una USB con su música en el carro. Y yo les decía, nadie aquí se sube al bus. ¿Cómo no? Me decían. Y ahí no oía en radio. Me pongo mis audífonos, me decían. Miren. Entonces yo decía, imagínense ese público. Y si solo ese público existiera ahorita en el país, ¿ustedes creen que fuera rentable tener radios? No fuera nada rentable. No hay forma. Imagínense. Entonces yo decía, no puede ser. Entonces, pero ¿por qué no desaparece la radio? Primero, porque estamos hablando que es un segmento pequeñito, el que no oye. Hay otro gran segmento. Usted le dice a mi papá, es Purify y él no sabe qué es. Entonces yo le ponía el ejemplo a ellos. Que yo llego donde mi papá y mi papá tiene Netflix, tiene YouTube, tiene su Facebook, tiene su WhatsApp y todo. Pero él, yo llego a la casa y él está viendo, él está oyendo música en videos de la televisión de un canal local. Oigan lo que le estoy diciendo. Está oyendo música de la televisión en un canal local. Y yo, papi, ¿por qué estás viendo esos videos? Y a veces el video es bien viejo. ¿Por qué estás viendo? Estoy oyendo música. Dice él. O pone su radio chiquitita que tiene en la sala y pone música. Estamos en Navidad y él pudiendo tener YouTube desde el televisor del cuarto, que ahí es donde lo tiene habilitado, él pone la radio normal. Y esta Navidad y él, ay, papi, quita esa música. Tiene el cassette, tiene CD todavía. Tiene un aparato que es para discos con aguja. Y tiene los discos con aguja. Y yo, papi, ¿quieres oír a Vicente Fernández? Te pongo YouTube. No, es que no es lo mismo, dice él. No es lo mismo. Porque el disco, que esto es patrimonio cultural, dice él. Ay, miren. Entonces, ¿por qué? Porque sigue existiendo un segmento pequeñito que sí todavía ocupa esos medios tradicionales. Entonces, cuando nosotros vamos a publicitar algo, tenemos que pensar en qué canales yo voy a usar. ¿Qué canal me va a servir realmente para yo transmitir ese mensaje que quiero transmitir? Pensar en los lugares y en los hábitos del mercado objetivo cuando elijamos estos canales para llegar a ellos. ¿Dónde pasan su tiempo? ¿Dónde es más probable que me vean u oigan? Y presten atención a la información sobre los productos y de mi servicio. En una revista, en una parada de autobús, en un teléfono móvil. ¿A dónde me van a ver? Planificar las acciones a realizar y hacerlas. Escribir exactamente qué vamos a hacer y cuándo. Ahorita les vuelvo a compartir pantalla para que vean esa parte. Es de los mismos pasos que estamos viendo aquí. De ahí también el tema de la parte de la medición. Medir los resultados mejor. Y si es necesario volver a empezar. Cuando las campañas terminan, es hora de ver el éxito que tuvo. Vuelvan al objetivo del marketing. Midan lo que habían decidido medir para determinar el éxito de la campaña. Y así van a ver lo que pasó. Si funcionó o no funcionó. Entonces, también otra cosa. Ay, no puedo verla. Aquí. Ahí está. Para lograr bien el máximo impacto, como en los recursos que están a nuestro alcance, es ideal que nos movamos y que creamos algunos escenarios. Entonces, promocionar el producto a través de plataformas tipo la de Facebook puede ser o suele ser más económico para productos todavía no tan conocidos. Entonces, si es un lanzamiento, podríamos empezar por ahí para ahorrar. Y ahí realizar diferentes tipos de anuncios. Según, digamos, la fase de venta que tengamos, hay que ir poco a poco, ¿verdad? Sí, para poder ver la conversión, digámoslo así, ¿verdad? Hay que segmentar bien la audiencia para llegar exclusivamente a un público interesado y no malgastar el presupuesto en aquellos que no son tan afines hacia nuestra oferta. Ahora, ¿cómo podríamos diseñar una campaña de lanzamiento paso a paso? Hay cinco fases que se pueden tomar en cuenta. La fase cero, que es la segmentación y los objetivos de la campaña, ¿verdad? Donde nosotros elegimos qué queremos, cuándo lo queremos, para qué lo queremos y en qué público lo queremos. La fase uno, generar las interacciones, ese punto de contacto positivo. La fase dos, generación de tráfico y registro. La fase tres, repesquemos con retergating o remarketing. Y en la fase cuatro, el lanzamiento. Ahí es donde ya estamos en el lanzamiento. Entonces, en la fase uno, aquí no se busca necesariamente una conversión en el sentido de clics y menos de registro o ventas. Lo que buscamos son más bien interacciones con el contenido. Si hacemos, digamos, uso del Facebook Ads, ¿verdad? Al final, buscamos, entonces, me gusta de la publicación y las veces que se ha compartido. Otro efecto podría ser el me gusta para la página, pero esto no es tan relevante en esta fase, digamos así. No todo es medible. En ocasiones nos podemos incluso conformar con la visibilidad a nivel de personas impactadas. Porque la mayoría de las personas son pasivas y no generan ningún tipo de interacción. Y ya cuando vamos a la parte de la generación de tráfico y registro, como en cualquier lanzamiento, hay que añadir más información una vez que se haya generado el primer interés. Entonces, ya la manera más sencilla para nosotros es publicar un post, digamos, en nuestra página web, en nuestro blog, en nuestra red social. Ahí ya vamos a detallar por una parte en lo que consiste la campaña y luego ya vamos a aportar más detalles sobre lo que es. Cuando hablamos de que repesquemos en el remarketing, la publicación del post en el blog, en las redes sociales o en la web irá acompañada con una pequeña campaña ya de email marketing. Entonces, aquí vamos a elegir un segmento adecuado. No se enviará a todos los suscriptores, sino únicamente a aquellos que tengan un nivel de activación adecuada para esta fase. Porque ya estamos hablando de que queremos hacer remarketing. O sea, que ya tenemos definido a quién sí le interesa y por eso vamos a hacer el email marketing. Entonces, esto más adelante se va a gestionar en una lista, digamos, separada. ¿Ya? Entonces, si realizamos varias acciones de este tipo, no podemos únicamente aumentar la base de datos, sino también tener un perfil más preciso de los que ya están apuntados, digamos, interesados. Y el lanzamiento ya llega, pues, el momento de hacer el lanzamiento, el gran día. Y aquí el arma principal es el email marketing ya centrado en la lista específica creada que separamos. Lo bueno es que tenemos una audiencia muy selecta a la que le hemos enviado la información comercial sobre nuestra oferta y que estos están interesados porque en otro caso no se hubieran apuntado como en la lista que mandamos. Entonces, como el primer envío, con este primer envío podemos llegar, lograr a un, digamos, un 50% de las ventas y ya tenemos que haber dejado muy clara que la oferta que hemos lanzado no va a estar disponible para siempre. Ya puede ser porque la oferta está limitada por unidades disponibles o por tiempo. Así funciona el tema de los lanzamientos. Ahora, rápidamente, la tasa de conversión, ¿qué es y cómo se calcula? Bueno, en esto ya habíamos hablado un poquito en la clase anterior donde estuvimos viendo las fórmulas. Acá en esta parte, la tasa de conversión viene siendo una métrica que viene utilizada justamente para medir los resultados, principalmente en marketing digital. Entonces, un ejemplo es la tasa de conversión, donde para calcular basta que dividamos las conversiones en una página por su audiencia. Por ejemplo, hablemos de 300 leads convertidos entre los, digamos, mil visitantes que tengamos. Entonces, cuando hacemos esta división, 300 entre mil, 300 leads convertidos entre mil visitantes son 0.3 por 100, entonces me da un 30. Entonces, ese 30% es mi tasa de conversión de leads. Ahora, muchas empresas miran la tasa de conversión como una métrica, digamos, a ser utilizada como un termómetro para entender la eficiencia real de la comunicación del sitio web o de una página específica. Y esta tasa de conversión también se puede hacer para ver el tema de los cierres o las ventas. También hay quienes de repente prefieren usar esta información puramente para la definición de metas de un equipo comercial o de un e-commerce. Y otros que prefieren consultar ese dato una vez por año, lo cual no recomiendo para entender cómo fue el desempeño a lo largo de todo el año. Pero ahí usted no tiene ni un plan de crisis web. Y entonces, si lo ve una vez al año, ya al final de año lo quiere arreglar y ya no se puede. Y hay quienes ni siquiera lo miran ese dato y no entienden bien su importancia o incluso no saben cómo medirlo. Yo, que me dedico a la venta, yo le puedo decir que yo esto lo reviso. Cuando me toca a mí con mis equipos, cuando me ha tocado andar con equipos de venta, yo lo reviso quincenal. Quincenal. Porque todavía en la quincena uno ya puede ver cómo va a cerrar el mes y uno dice, no, hoy sí que me van a echar. Dice uno normalmente, vea. Cuando va mal, hoy sí, el de este mes no paso eso. Y ahí todavía puede rescatar algo. Por ejemplo, yo tenía un jefe que nos mandaba a llamar todos los miércoles para ver cómo íbamos. Todos los miércoles. Y en la mañanita, pues a las ocho de la mañana, cómo íbamos a cerrar la semana. Él lo hacía semanal. ¿Para qué? Para ir midiendo esa tasa de conversión. Y teníamos dos metas, la de venta y la de cobros. Y de las dos nos hacía la fórmula. Y nos decía, no, 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 es que a mí no me digan. A mí, ¿cuántos negocios va a cerrar? ¿Cuántos de esos clientes que usted me está poniendo ahí, que ha cotizado, que tiene más de 60 mil dólares para facturar este mes? ¿Cuántos de esos van a comprar? ¿Cuántos? ¿Y para cuándo? Fechas. Quiero fechas. Usted le decía que el viernes, el viernes la mandaba a llamar y le preguntaba cuál era la factura. Así. Si usted le decía, el viernes cierro con ese cliente 3 mil dólares, el viernes, ¿a qué horas? A las nueve. A las nueve la mandaba a llamar. Quiero ver la factura del fulano de tal que me dijo que le iba a cerrar con 3 mil dólares. Así era el jefe. Semanal nos llevaba, pero, pero, es que miren, encima lo sentía yo. Odiaba los miércoles, más cuando iba mal. Detestaba ir los miércoles ahí. Entonces, así funciona la tasa. La tasa la podemos ir utilizando según como nosotros vayamos viendo nuestros números. Entonces, al final, la tasa de conversión, digamos que es el objetivo. El objetivo de esta métrica puede ser entender cómo está el retorno de cada inversión de la empresa, ya sea de tiempo o de dinero, en relación a las ventas. Esa es una forma también de entenderla. Es una forma de entenderla. Igual ya le voy a pasar la presentación. Y también, acá también, bueno, como les decía, la fórmula es esa, ¿verdad? Digamos, acá les voy a enseñar esta. Aquí, para ir cerrando. De forma, digamos, muy simple, conseguimos medir la conversión real del sitio web y podemos medir el porcentaje, digamos, entre cada etapa, considerando los siguientes criterios que ven ustedes en la pantallita. Visitas por leads, leads para oportunidades y oportunidades para clientes. Entonces, si hacemos un ejemplo práctico, calculando la conversión de visitas del sitio web hacia leads, el objetivo aquí sería como capturar el contacto de la persona que está navegando en el sitio web y entender quién es para trabajar más adelante esa nutrición. Entonces, un sitio web con un volumen de visitantes de 10.000 ingresos, por decirle algo, en un determinado periodo, tuvo 598 formularios completados. Entonces, entre ese punto de conversión es cuando nosotros vamos a hacer la fórmula, porque ahí es donde está para que se calcule. Entonces, si tengo 10.000 ingresos y tengo 598 suscripciones, por decirle algo, formularios llenos para suscribirse, entonces ya yo ahí hago otra vez la misma división que hicimos arriba. 598 que sí llenaron sobre los 10.000 que entraron y me va a dar un porcentaje bien chiquito, porque imagínense que de 10.000 solo 598 como 5.8 y algo da la conversión de tasa de, la tasa de conversión. 5.98 debe ser, la conversión de visitantes en LIDS. Entonces, es importante que sepamos cuáles medidas vamos a analizar en cada etapa y tener el diálogo total, el diagnóstico total del desempeño de nuestro sitio web y así direccionar bien los esfuerzos a un punto correcto. Entonces, si yo no tengo bien ese diagnóstico, voy a perder plata. Entonces, de último, ya para cerrar, analizar el rendimiento de la campaña. Con esto vamos a cerrar el contenido y nuestro curso de marketing digital. Hay que elegir bien el objetivo, determinar los indicadores claves en función del objetivo de la campaña. Hay que configurar el seguimiento de conversiones y los formularios de generación de LIDS, evaluar el rendimiento de los anuncios, optimizar los resultados con la información detallada y optimizar los resultados con la información del rendimiento. Igual ya les voy a compartir yo la presentación para que les quede ahí el material y les pueda servir pues cuando ustedes ya estén ahí traveseando más sus redes sociales y todo su emprendimiento en su sitio web y todo. Bien, con esto estamos finalizando el tema de lanzamiento de campaña y proceso de conversión y estamos finalizando este día el curso de marketing digital. Motivarlos a que sigan formándose y que se inscriban, me dicen que les han mandado un correo para que se inscriban al de Inbound Marketing. Y ya la voy a anotar. Ya la voy a anotar, Mayra. Si hay varios que van entrando, entraron algo tarde, perdón que diga. Lléneme la encuesta, no me vas a llenar. Y cualquier cosa, aquí les voy a dejar mi número de celular cuando necesiten algo ahí en lo que les pueda ayudar, pues no vayan a dudar en escribirme, ¿verdad? Ahí está, 7609-1828. Inscríbanse en el de Inbound Marketing. Por ahí están ya que ya mandaron el correo. Parece que hay una fecha límite. Unos decían que mañana, otros decían que hasta el 14. Lean bien el correo. No se vayan a quedar sin cupos. Espero verlos pronto. Ha sido un placer estarlos atendiendo estas 16 horas. Yo también he aprendido mucho de cada uno de ustedes. Siempre aprendo. Créanme que siempre aprendo de mis estudiantes, de los participantes, de los cursos que doy. Así que pues cualquier cosa, ahí estoy a la orden. De verdad que ha sido un placer poderles transmitir un poquito de lo que sé. Estoy segura que algunos ya lo manejan bien y que lo van a aplicar. Y espero pues encontrármelos pronto en otro curso. Y pues cualquier cosa, ahí estamos a la orden, ¿verdad? Y cualquier cosa escriban. En serio, no vayan a dudar en escribirnos. Un placer. Y pues nos quedamos hasta aquí. Pasen feliz noche. Gracias, Morena. Gracias a los que están escribiendo. Pasen feliz noche. Y pues a descansar, ¿verdad? No descansen mucho. Porque si descansan mucho ya no se inscriben en otro. Pero mientras empieza el otro, descansen un poquitín, ¿verdad? Feliz noche. Se cuidan. Espero verlos pronto en otros cursos. Muchas gracias. Igualmente, cuídense. Adiós. Gracias por todo. Gracias por todo. Buenas noches. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.